¡Venga! ¡Rápido! Bueno, Quiki, ¿de qué se trata? Acabo de descubrir la constelación Nesquik ¡Fantástico! Hay que celebrarlo Con todo el sabor del chocolate Nestlé ¡Anda, mirad! ¡Una estrella fugaz! Rápido, Quiki, pide un deseo Montañas de Nesquik Consigue mi libro y muchas cosas más Empieza la aventura en los envases de Nesquik